Pollo en crema, una receta guatemalteca deliciosa. Deliciosa y muy pero muy tradicional en Guatemala. Ingredientes, pollo, perejil, crema, consome de pollo, laurel, mostaza, aceite, chile dulce o morrón, cebolla, tomates, culantro o cilantro, papas, zanahorias y caldo. El primer paso es obviamente limpiar el pollo, yo ya lo hice, me adelanté un poquito porque si no el video queda muy largo. Después de eso ponemos el pollo en una cacerola o recipiente, no tiene que estar caliente ni nada, ponemos el pollo inmediatamente después, le ponemos agua y a la vez cilantro o culantro como lo conozcan, ajo, sal y las hojitas de laurel. Lo vamos a dejar hervir aquí por unos 20 minutos. El pollo ya está hirviendo, ya casi está para sacarlo. Lo que voy a hacer es que voy a retirar el cilantro y las hojitas de laurel. Ya que el pollo está listo, separamos el caldito del pollo, ponemos a calentar un recipiente y ponemos aceite. Nosotros usamos aceite de olivo porque es un aceite bastante saludable, especialmente cuando las personas tienen problemas de colesterol o se están tratando de cuidar en lo que se come. Es bueno el aceite de olivo, pero no necesariamente tiene que ser aceite de olivo. Ponga el aceite que usted tenga a mano. Después de eso, que está bien caliente el aceite, ponemos a sofreír ahí la cebolla, chile dulce, tomates. Yo tengo de tres colores de chile dulce porque me gusta que quede con color el pollo en crema. Entonces ponemos todo a sofreír junto. Ya que está básicamente nuestro sofrito listo, entonces agregamos el pollo. Ahora sí, a sofreírlo hasta que agarre un colorcito dorado. Recuerden, ya este pollo está cocinado, es cuestión que agarre color. Ahorita que vamos a empezar a sofreír el pollo, entonces este es el momento correcto para poner los otros ingredientes. Voy a poner consomé, obviamente de pollo, perejil, a mí me gusta ponerle más o menos perejil y un chorrito de mostaza. Ahora sí, vamos a revolver y esperar que este pollo agarre un color que nos guste, algo doradito. Como le repito, esto ya está cocinado, simplemente vamos a esperar que agarre su color. Y ya tengo moviendo este pollo aproximadamente 8 a 10 minutos. Ya me gusta el color que tomó. Me gusta el sabor que ya tiene. Sal, básicamente no necesité poner más porque la sal con la que cociné la pechuga es más que suficiente. Y recuerden, el consomé de pollo tiene sal también. Entonces no necesitamos poner más sal. Voy a picar ahora las papas y las zanahorias porque ya es hora de ponerle el caldo a nuestro pollo. Póngale entonces el caldito que le quedó de donde cocinó el pollo. Solamente que lo tape. Inmediatamente después de poner el caldito al pollo, vamos a poner las papas y la zanahoria. Recuerden esto ya solamente papas y zanahorias son creo de las verduras que más rápido se cocinan. Entonces esto no tarda mucho. Vamos a ponerle zanahorias y las papas y lo vamos a dejar aquí tapado, cocinando por unos 5 minutos más o menos hasta que las papas estén blanditas. Después de 5 minutos exactos las papas ya están, por lo tanto ya está también la zanahoria. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a apagar y espero un momento para que deje de hervir tanto, deje de burbujear tanto. Me dijeron que se espera que deje de hervir para que la crema no se corte. Este es el momento justo donde se agrega la crema. Si usted pone la crema cuando el pollo está burbujeando y hirviendo pero mucho se le va a cortar y pues no es lo que queremos. Les cuento que la crema que yo usé es muy baja en grasa. La crema que usted puede agregar es la que usted tenga a mano o crema o mantequilla como usted le llame. El último toque básicamente para terminar de preparar la receta es ponerle cilantro picado encima. Esto básicamente es para agregarle el toque final de sabor y color. El cilantro le da un sabor pero muy rico. El pollo en crema es muy delicioso. Originalmente como lo hacen en Guatemala es con crema o mantequilla agria. Yo le puse mantequilla baja en grasa por lo que mi receta es muy saludable. Y así es como queda el pollo en crema. Nuestra receta chapina de hoy. Me han dicho que no hay manera de comer pollo en crema si no es con tortillas hechas a mano. Así que también me puse a hacer unas cuantas tortillas. No son muchas pero necesito tener mis tortillas hechas a mano para mi pollo en crema. No voy a hacer muchas porque aquí en la casa básicamente siempre tenemos tortillas de las que uno compra en paquete pero claro nunca es igual a las hechas a mano. Solo me salieron como unas 8 o 9 tortillas creo yo. No son muchas y es la hora de servir porque muero de hambre. Se me antojaba comer mi pollito en crema el día de hoy y mi esposo más que feliz porque pues claro él es de Guatemala y le encanta. Así que provechito si alguno de ustedes va a comer algo en este momento. Vamos a cenar entonces gracias por ver nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal si todavía no son parte de esta su familia catrachapina y nos seguimos viendo en el próximo video. ¿Vas a comer tortilla vos también? Puchica. ¿Quieres tortilla? No, a él no le gustan casi las tortillas. El tortillero es junio y a mano. Echa que rica. Mirá, 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 mirá. Ya yo estoy comiendo con la tortilla de agarra como tostada, como chips, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Muy bueno? Muy bueno. Ok, mi amor. Muy rico. A comer pues. Aprovechito. Salud. Salud. Salud con su agüita. Salud. Salud. Bye pues. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.